hola qué tal están todos pues bueno ahora vamos a conocer cómo se va a jugar el sudamericano sub 20 femenino de fútbol chile 2022 les comento que este torneo da dos cupos a sudamérica para lo que va a ser el campeonato mundial fifa 2022 de fútbol femenino no sub 20 se han dividido los grupos en el grupo a tenemos a chile colombia venezuela argentina perú en el bobe brasil paraguay ecuador uruguay y bolivia el torneo se va a jugar del 6 al 24 de abril todo se va a jugar en el estadio nicolás caucha chauhan en la calera en valparaíso del 6 al 24 de abril este es el fixture tenemos la fase inicial la fase preliminar donde el miércoles 6 de abril por el grupo a tenemos chile versus argentina y perú versus venezuela el jueves 7 de abril brasil versus uruguay bolivia versus ecuador así es que debutamos contra ecuador estos horarios están en horario chile no habrá que transformarlos a horario boliviano no viernes 8 de abril argentina versus colombia perú versus chile por el grupo a por el grupo b sábado 9 de abril uruguay versus paraguay bolivia versus brasil tremendo el sábado 9 de abril el domingo 10 de abril por el grupo a colombia versus venezuela argentina versus perú lunes 11 de abril por el grupo b paraguay versus ecuador uruguay versus bolivia martes 12 de abril por el grupo a colombia versus perú venezuela versus chile por el grupo b miércoles 13 de abril paraguay versus bolivia ecuador versus brasil y el jueves 14 de abril por el grupo a venezuela versus argentina chile versus colombia y por el grupo b ecuador versus uruguay y brasil versus paraguay fíjense a bolivia pues ha tocado de corrido todos los cuatro partidos no contra ecuador pero contra brasil luego contra uruguay no perdón sí y luego contra paraguay así es que vamos a tener que tener muy buena preparación física pero bien se va a descansar el sábado 16 y el domingo 17 y ya el lunes 18 de abril empezarían lo que fueran el cuadrangular final no si va a ser un cuadrangular final es decir de cada grupo van a clasificar dos y la primera el lunes 18 de abril se van a enfrentar el primero del a versus el segundo del b y el primero del b versus el segundo del b el jueves 21 de abril el segundo del a versus el primero del a el segundo del b versus el primero del b el domingo 24 de abril se cierra todo con el segundo del b versus el segundo del a y el 1 del a versus el 1 del b así es que vamos a tener cuadrangular final donde pueden ver es ano antes 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 les quería comentar algo acerca de la sub 17 que también se está jugando estos días bolivia estado en el grupo b también donde pues se ha enfrentado a paraguay ha perdido 51 se ha enfrentado a brasil ha perdido 7-0 se ha enfrentado ante argentina ha perdido 4-0 se ha enfrentado ante venezuela y bueno aquí por lo menos marcamos un gol perdimos 2 a 1 no por lo tanto quedamos últimos en el grupo de con 0 puntos en estos momentos en la sub 17 se anda jugando lo que es el cuadrangular final donde en la primera fecha brasil le metió 8 a chile con el mele ganó por 2-0 a paraguay fíjense tan competitivo es que no con que no ha clasificado argentina no cuadrangular final está jugando brasil colombia paraguay y chile pues bueno esto si quieren verlo qué es lo que pasa aquí hay en la página de youtube de la conmebol y los goles los highlights y todo eso y creo que los partidos se están transmitiendo por acá por el facebook de la conmebol aquí está por ejemplo el venezuela versus boliviano así es que bueno yo también creo que el sudamericano su 20 se va a transmitir a través de este esta plataforma así es que estar atentos sobre la selección que jugadoras le integran y demás pues no hay noticias nuevamente se va a improvisar en la federación boliviana de fútbol no está trabajando bien en este tema pues seguramente vamos a volver a recibir goleadas no lastimosamente yo no tengo noticias de una convocatoria si les puedo decir que se ha destituido al director técnico de la selección sub 17 que participó en este torneo sudamericano cuando haya más noticias les voy a comentar pero bueno ya saben cómo va la mano